La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, componencia de su Presidenta Gladys Gutiérrez, declinó la competencia en la Sala Constitucional para conocer y decidir la acción de amparo presentada por el Diputado Richard Mardo contra la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, a propósito del antejuicio de mérito que se le sigue al parlamentario. El artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia establece que es competencia de la Sala Constitucional conocer en única instancia las demandas de amparo que sean interpuestas contra los altos funcionarios públicos de rango constitucional sin perjuicio a la decisión de que corresponderá a la Sala Plena dictar con respecto al antejuicio de mérito contra Richard Mardo y con fundamento en los artículos 7 y 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Las acciones de amparo intentadas contra algunos de los funcionarios son competencia exclusiva de la Sala Constitucional. Los artículos 12 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia childe o leggiado más un decreto exists CHINICAP en la Sala Constitucional. ...